Lo vamos a hacer, lo primero, queremos abrir ese canal como se los he dicho y contamos con ustedes y ustedes cuentan conmigo y con esta institución para que así sea y ese vínculo se mantenga abierto de manera permanente. En términos generales, hoy tenemos más o menos unas 13 salidas, aún no todas confirmadas, pero digamos 3 educadores que el cuerpo técnico no va a seguir teniendo en cuenta este semestre. Ahí habrán unos más o menos, dependiendo de cómo se termine desarrollar este mercado de pases, que como decía Gustavo ahorita, a nosotros desafortunadamente nos tocó empezar muy rápido. Eso hace que la ansiedad y la necesidad de tirar nombres sea inminente, pero hay muchas ligas que todavía están compitiendo, incluso la nuestra, lo que hace que cualquier posibilidad de negociar se dilate hasta que todas las ligas terminen. Entonces, en cuanto a las salidas, calculamos más o menos que pueden tener unos 13 jugadores que no van a ser tenidos en cuenta por el cuerpo técnico y calculamos entre 8 o 9 llegadas más o menos que deberían darse en el transcurso de este mes hasta que inicie el campeonato. Y referente al tema de Oscar, Oscar es un jugador que hoy hace parte de la institución, que está entrenando con el equipo, que lo más probable es que salga al exterior. Todavía no hay nada definido, pero digamos que estamos trabajando en ese sentido porque es el deseo del jugador sumarse a un equipo internacional. Gracias. Yo esperaría diciéndote que aquí, incluido el presidente, trabajamos hasta que la institución lo decida. El caso particular de Benjamín creo que es una persona que ha hecho un trabajo importante en la red de internacional desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero, que hoy su rol sigue y caminaba en ese sentido. Probablemente pueda tener algunas ofertas de sumarse a otro proyecto y si así fuere, aquí vamos a estar listos para mantener las puertas abiertas para cualquier persona que llegue a sumar de manera positiva o que necesite salir para dar un cambio profesional y personal. Entonces, puede que eso sea algo cierto, lo desconozco en este momento, pero si llegara a ser, aquí vamos a estar listos para darle todo el apoyo y acompañarlo en ese sentido. Sin el doctor, sin problema. Definitivamente, y así lo reconocemos nosotros. No hay futuro panacional sin un presente exitoso y así lo estamos asumiendo y por eso, en ese orden de ideas, estamos conformando una nómina digamos no correcta, sino competitiva al más alto nivel que nos permita volver a los lugares donde Nacional está acostumbrado. Entonces, digamos que uniéndolo a eso, lastimosamente, como yo decía ahorita, nos tocó empezar desde antes y esa es la razón por la cual el profesor no tiene la nómina conformada en este momento porque hay jugadores que todavía están en sus ligas y contractualmente, pues, nos es imposible por más deseos que tengamos de tenerlos acá hoy los únicos refuerzos confirmados para el segundo semestre son el enfermón de Juan Manuel Zapata ya están esperando ambos con nosotros y hay muchos nombres que a nosotros nos encantan que queremos y que quisiéramos que lleguen. Entonces, empezamos por David Ospina es un sueño, definitivamente lo quiero como hincha, lo quiero como presidente lo quiere el cuerpo técnico sabemos lo que representa para nosotros sería, digamos, el bastión de este proyecto del tipo de jugador que uno quiere en esta institución de una historia que uno quisiera que muchos jugadores se mulen yo, referente al tema de David lo que puedo decirles es que estamos avanzados que esperamos concretarlo y que vamos a trabajar para eso prudencia porque como muchas veces ha pasado puede que no se dé si no se da no va a ser por nada distinto a una razón seguramente lógica pero estamos poniendo tanto nosotros como él todos los esfuerzos necesarios para que ese sueño que tenemos muchos y que sabemos que que le va a agregar mucho valor a esta institución no solo desde lo deportivo sino también desde lo personal y como referente del club eso se dé de ahí pasaste a Jorma Campuzano es un jugador que es de la casa que salió para mi gusto como hincha prematuramente del club hoy está en Boca Juniors con contrato en Boca Juniors hemos conversado con él nos encantaría tenerlo hay que esperar como se desarrolla el cierre de la competición de la competencia mejor en Argentina para terminar de revisar las posibilidades de tenerlo pero es un jugador que definitivamente quisiéramos tener en la nómina de este semestre me recordamos a nosotros Luciano que Estefan está en México es un jugador de la casa es un jugador que queremos que quiere a Nacional pero que en este momento no hay ninguna posibilidad de que llegue al menos para el próximo semestre porque tiene un contrato vigente con el Monterrey Roger como decía Gustavo ahorita quien no lo va a querer definitivamente es un jugador que cualquier club lo quiere y eso ahí está la parte completa y si tenemos que decir nos queremos acercar a él lo queremos tener en Nacional estamos preparando las formas para buscar acercarnos y rápidamente deberíamos estar en capacidad de decir si hay o no viabilidad el contrato junio el cuerpo técnico está teniendo algunas cooperaciones con él para definir pues el tema de su futuro Ramírez Santiago Rojas ahí no confirmado no está confirmado tampoco confirmado tampoco confirmado tampoco confirmado confirmados esos tres y oportunamente les vamos a comunicar cuando 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 estén con respecto al tema de la alianza yo como mi doctor creo que hay que resaltar la organización a la cual pertenecemos no hay ninguna conversación en este momento con nadie distinto a la organización a la cual pertenecemos a la cual nos debemos y yo creo que son esos rumores extraños que van surgiendo por ahí que estamos buscando un socio que estamos buscando un inversionista Nacional es un equipo autosostenible per se y así lo seguirá siendo hasta que la organización decida lo contrario ahora Juan lo primero es un partido de acercamiento con nuestra hinchada con todos los hinchas obviamente hay espacio para 22 buscaremos pues la mejor manera de que todos se sientan bien atendidos definitivamente con las barras ha habido unas situaciones que tampoco son ajenas y que no se pretenden esconder que creo que están superados deberían ser superados y en ese llamado al disfrute de lo que es esta fiesta del fútbol es lo que queremos estar cerca hasta donde cada uno trace su línea necesaria para desarrollar sus actividades como lo tenemos que hacer hay espacio para todas las barras como lo hablamos en la mesa pasada de hinchas que tuvimos y con respecto al tema de Cali es un fallo ahí está Juanse que no me deje equivocarme en términos porque no quiero que esto después salga como no es en los medios pero hay una obligación desde propio Cali a reconocer una plata una transacción que se hizo en su momento por el vocabulario Mosquera efectivamente y es lo que nosotros como institución debemos hacer que se honre pues el compromiso de acuerdo a nuestro público con muchísima tranquilidad como marca como marca Seba y lo que nosotros estamos haciendo hoy en este proceso que debe de nuestra llegada que son casi dos meses y me toca a mí estar relacionado sobre todo a una evaluación de cómo se venía trabajando y por sobre todo destacar el recurso humano que había en el club darle un valor plus a ese recurso humano que había en el club trabajando que estaban guiados de una manera que nosotros entendemos que deben ser guiados de otra manera y hablando de guías sobre todo vinculado al área deportiva siempre vinculado al área deportiva está relacionado con el cambio de metodología de entrenamiento que va a ser la metodología que nosotros llevamos adelante en consenso con el primer equipo también y que está vinculado a un respeto sobre todo del ADN institucional el ADN del ADN nacional histórico y que todas las categorías y todas las categorías formativas del club trabajen bajo este mismo método de la manera que el nacional iba a buscar a los jugadores si nosotros está mucho más un curado a abarcar todas las regiones de París como nosotros decimos y a buscar al jugador casa por casa región por región barrio por barrio y después en el scout para el fútbol profesional hemos conformado una secretaria técnica que no estaba funcionando en el club y que hemos podido conformar con el apoyo de todos realmente el apoyo de todo el recurso humano del club hemos encontrado quiero destacar eso el recurso humano con mucha disponibilidad para el trabajo y nosotros darle el enfoque necesario sobre todo para cuando vamos a buscar jugadores para este mercado de pases que es tan importante para nosotros esta ventana que es tan importante para nosotros achicar ese margen de error que muchas veces sucede en el fútbol sobre todo en el fútbol profesional entonces a través de la secretaria técnica y en mi cabeza como director deportivo junto al consenso permanente con Pablo y con todo su cuerpo técnico intentamos encontrar el recurso o el jugador que el nacional necesita claramente trabajamos para eso como se ha decidido intentar encontrar como decía Pablo también esta mezcla de experiencia jugador de rendimiento como normalmente llamamos y jóvenes promesas que tenemos en el club y que van surgiendo intentamos que el equipo quede conformado sobre todo en este mercado de pases que para nosotros es muy importante de lo deportivo formar esta columna vertebral que le pueda dar la tranquilidad de trabajar y de encontrar el equipo que él desea pero si nosotros proporcionarle a esos jugadores de rendimiento que puedan posicionar y potenciar a nuestros juveniles entonces el mercado de pases estuvo encarado de ese lado está encarado de ese lado entendemos que es un mercado de pases largo un mercado de pases atípico que recién comienza para algunas instituciones nosotros como mercado de competir antes tuvimos hasta quizá la suerte de poder empezar a jugarnos antes con el mercado de pases hacia el seguimiento de muchísimos jugadores hay una cantidad importante de jugadores que se siguen a través de la Secretaría Técnica que se demuestra una palabra en el día a día y que juntos se consensa para se puede lograr ese consenso para poder llegar siempre nosotros decimos que muchas veces leo y nos informamos y estamos en el día a día de todo y nos salen jugadores a la luz que sí que son importantes y que son interesantes pero como bien decía Sebastián también en su primera palabra es a veces difícil salir a competir en un mercado no internacional como un equipo con equipos brasileños o con equipos árabes o con México o con la MLS entonces a veces esos jugadores que salen mencionados es el deseo también de todos nosotros a veces a veces sí a veces no pero muchas veces coincidimos y parece como que nacional o del lado de la diligencia nacional no se hace el esfuerzo necesario y ustedes pueden ver que crean que se hace mucho esfuerzo para lograr que esos jugadores puedan estar no siempre se puede lograr ni siempre porque nacional nos haya ido a buscar sino porque nosotros hemos instalado muchas negociaciones con jugadores que no se ha llegado a buen puerto como nosotros queríamos o el puerto que nosotros queríamos realmente pero siempre hoy se está trabajando sobre todo para que Pablo pueda apontar como una columna electoral lo cual a él le ve fotolítica siempre hablando lo que hay de tranquilidad de trabajo no tira bien 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 Gracias.